Resumen de noticias. Por su aniversario, las manifestaciones marcaron una jornada en la que acusan al MAS. Basura que no incomoda a autoridades. Los vecinos se quejan por el mal aspecto y la contaminación ambiental. Cada vez son más los lugares donde se acumulan los desechos. La política de aseo urbano no se cumple. Protesta en las puertas del ser. Las personas con capacidades diferentes exigen el pago de su bono. También le recuerdan al gobierno municipal que ejecute la política de inserción laboral. Aumentan los casos de atracos. En las últimas 48 horas se han registrado hechos a mano armada en diferentes barrios de la ciudad. Las víctimas fueron amenazadas. Hay nuevo director en la FECC. José María Velasco asume el cargo en Santa Cruz. Asegura que su compromiso es con la seguridad ciudadana. Denuncia que la doparon y robaron. La joven retornaba de Chile con dinero de meses de trabajo. Acusa a un hombre que viajaba con ella en el bus. Asegura que cuando despertó no tenía sus pertenencias. En deportes, River y Boca se juegan la Superliga. Este sábado uno de los dos será el campeón del fútbol argentino. Millones de fanáticos esperan los partidos que definirá el campeonato. Real Santa Cruz recibe a Nacional Potosí. El partido está programado para las 3 de la tarde. Los jugadores llegarán al partido sin haberse entrenado. Así arranca la fecha 11 del torneo apertura. Resumen de noticias.